La reacción de Carmen Barbieri cuando le dijeron que tendría una hermana no reconocida. Me encantaría conocerla. La versión de que Carmen Barbieri, 66 años, podría tener una hermana menor, fruto de una relación extramatrimonial de su padre, Alfredo Barbieri, sacudió a la conductora de Mañanísima. Me gustaría contactarme, por supuesto. Y si hay que hacer un examen de ADN obvio, ¿cómo no lo voy a hacer?, aseguró Carmen en una nota con a la tarde. Me encantaría conocerla. Después me pasan un contacto así puedo contactarme, continuó Barbieri empática con la mujer que dice ser su hermana, en base a lo que le contó la abuela que la crió de chica. Más tarde, Carmen admitió que Anacaputo, su mamá, sabía de las infidelidades de su padre, pero que tenía una hija no. Entonces, fue contundente en su sororidad con la mujer. Si le puedo dar una mano, y es así, ¿por qué no? Si no, se sacará una duda. Es lindo saber de dónde viene uno. Al final, Carmen Barbieri no descartó que su padre le hubiera dado una hermana menor no reconocida. Todo puede ser en la vida. La supuesta hermana no reconocida de Carmen Barbieri a su turno, se trata de Alicia, una mujer de 61 años, producto de una relación de Alfredo Barbieri con su madre biológica a los 18 años. Y si bien no mostraron fotos en pantalla para resguardar la privacidad de Alicia, Débora D'Amato afirmó en a la tarde aseguraron que ella y Carmen Barbieri son iguales. ¿Qué opinan amigos? Suscríbanse para más vídeos.